Bueno, que ya ha llegado el artista que estábamos esperando, ¿no, Juan? Ya está aquí con nosotros. Sí, intranquilo, pero ya tranquilo, ¿no? Para mí es una gran satisfacción que esta noche esté con nosotros un artista como él, ¿no? Soy seguidor del flamenco y, pues, consecuentemente, también del niño de Peñaflor. Hacía tiempo que quería traerlo a la peña flamenca y quería un marco algo especial, ¿no? Y algo especial es la moraca tradicional de todos los años. Y entonces, pues, nada, dicho y hecho. Hablé con el representante y ya dispuesto a disfrutar de su cante y de su arte. Bueno, que es un lujo tenerlo aquí porque, bueno, que ha triunfado, ha triunfado donde queda caído, ¿no? ¿Y cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues, la verdad que estoy encantado de que hayan querido contar conmigo para este acto tan bonito aquí en un sitio maravilloso como es La Pesquera. Y con muchas ganas, con muchas ganas de seguir demostrando mi potencial, de que con muchas ganas de seguir aprendiendo y, sobre todo, en este mundo tan difícil como es el flamenco, ¿no? Preguntarle algo, Juan, mira, que yo sé que yo lo muero en el mundo. Hombre, yo preguntarle, básicamente. A ver, yo sé que es un pedazo de cantado de flamenco, pero también me gusta el contraste, ¿no?, de esa calidad diversa y heterogénea que tiene el flamenco y yo creo que elijo a las personas, a los artistas, según qué evento se va a celebrar, ¿no? Como hay tantísimas mujeres, digo, ¿quién viene bien aquí? Recuerda que el año pasado fue Araceli Campillo, vendrá Reyes Carrasco a Algamonal y aquí en La Pesquera tenemos a Niño Villaflor. Y yo nada más que preguntarte una cosita, hazlo como tú quieras, que seguro, que seguro que con el arte que tiene le va a gustar a todo el mundo. Yo espero que sí, yo con toda mi ilusión, con todo mi corazón, para la gente de San Pedro y, bueno. Cuéntanos un poquito con qué vas a empezar, con qué tema, ¿qué vamos a ver en el escenario? Pues voy a hacer un poquito de soleado, voy a hacer una serie de cantes, tanto primitivos como colombianas, un poquito de todo, yo estoy muy fandanguero, me han comentado que la gente aquí también es muy fandanguera, pues un poquito de todo, sí. Pero creo que le das a todo, ¿no?, le das a todos los palos, lo han comentado. Creo que alguna copla también se va a colar por ahí, ¿eh? Ay, ay. Seguramente, porque por mi paso por el programa de San Pedro y la copla. En las peñas, cuando hacemos cante en las peñas, se hace cante más puro, no más, cante honga. Y ahí sí cabe otro tipo de cantao, ¿no? Pero aquí en la pesquera, lo voy a dejar a su elección y lo que él tenga bien hacer, nos vendrá de maravilla. Pues muchísimas gracias y, vamos, y a todos los que nos están viendo, un besito muy grande. Vamos a hacer todo y no para escucharte. Claro que sí, a pasar un buen rato. A Maderoza lo tiene que hacer también porque tendrá que seguir viendo a la peña flamenca de San Pedro. Pues sí, ojalá, vamos. Yo, por mí, encantado. De que contéis conmigo. De acuerdo. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, ¿eh?